Vos tenés más vidas que los soles, las tripas hechas canciones, el amor a flor de piel y los que piden sangre que se dejen de joder, las manos al piano, la rumba también, gracias por tu vida de Rosario a Budapest y los que piden sangre que se dejen de joder. También tus regalos deberían de llegar, ya sé que es un mundo extraño, sigo soñando con el mar y las mieles del otario amargas serán, las manos al piano, siempre hasta el final, gracias por tu vida una vez más, para los que piden sangre la tierra del nunca jamás. Y los que piden sangre la tierra del nunca jamás, del nunca jamás, del nunca jamás. Gracias. Gracias.